Hay suspiro traicionero Suspiro que de repente desde el fondo me surgió No porque de alguien me acuerde y me agarre la emoción Se me escapó simplemente porque falló el ascensor Ay suspiro, suspirito, ay suspiro, suspirito Suspiro, suspirador, ay suspiro, suspirito Ay suspiro, suspirito, suspiro por suspirón Pero no porque te miro me da un vuelco el corazón Más bien por sentir tu frío el alma me estornudó Más bien por sentir tu frío el alma me estornudó Suspiro que desde adentro te sales a divertir Si no has de lograr tu intento que pretendes conseguir Retáchate para adentro no andes dando que decir Suspiro del ronco pecho traicionero y juguetón Cada vez que yo la veo se me viene el sofocón Por eso suelto el aliento para no agarrar la tos Ay suspiro, suspirito, ay suspiro, suspirito Suspiro, suspirador, ay suspiro, suspirito Ay suspiro, suspirito, suspiro por suspirón Pero no porque te miro, me da un vuelco el corazón Más bien por sentir tu frío, el alma me estornudó Más bien por sentir tu frío, el alma me estornudó